Claro Música presenta La Dosis. Ponele toda tu música a tu smartphone con Claro Música. Si tienes un plan pospago, ya lo incluye. Ingresa a La Dosis, el antídoto para estar al tanto de todo lo que pasa con tus bandas. Aquí estamos en La Dosis. Arrancamos. Rammstein, la banda más famosa del metal industrial alemán, está envuelta en una inmensa controversia por presuntos casos de abuso sexual y por aparentemente drogar a mujeres fanáticas de la agrupación para que tengan sexo con el vocalista Teal Liedermann. Las acusaciones de múltiples mujeres comenzaron después de que Shelby Lynn, identificada como Shelby6966, denunció con videos y fotos en sus redes sociales que su bebida fue adulterada cuando asistió a una reunión privada con el vocalista de Rammstein antes del concierto de la banda en Lituania. El caso todavía sigue desarrollándose. La banda, de momento, niega todas estas acusaciones. Está dependiente para saber más sobre este caso. Enrique Búmburi había dicho de que se retiraba de los escenarios. Sin embargo, acaba de anunciar a través de sus redes sociales una gira por parte de México y Estados Unidos, a la que llama La Última. También, de la mano, lanzó un nuevo disco. La pregunta es, ¿habrá Enrique Búmburi para rato? Yo creo que sí. El famoso productor Bok Rock anunció que ha estado trabajando junto a Model Crew tres nuevas canciones. Fue increíble, nos la pasamos genial. Fue muy fácil. Fue realmente fácil. Comentó el productor acerca de la experiencia de grabar nuevamente con la famosa banda. Con estas palabras, podríamos suponer que el resultado será de gran calidad. Por otro lado, Rock contó acerca de la vez que el bajista Nicky Six buscó la manera de mejorar su desempeño con el bajo. Mientras grabábamos Dr. Feel Good, Nicky me dijo, creo que nunca he tocado ningún disco de Model Crew. Creo que alguien venía por la noche y repansaba toda mi parte. Así que se vienen nuevas rolas de Model Crew. Está dependiente aquí en Rock FM. Esto fue La Dosis. Acabas de recibir tu dosis. Presentado por Claro Música. Ponele toda tu música a tu smartphone con Claro Música. Si tienes un plan pospago, ya lo incluye. Ingresa la dosis.